¡Buenas tardes! ¿Qué tal esta escuadrilla? Bueno pues ya estamos de vuelta después de dos semanas de aparcar la bici y descansar un poquito de bici volvemos ya a la carga y a la marcheta que ya había gan y casi. ¿Dónde nos hemos venido? Pues a los montes de Zuera. He venido con Fernando que está por ahí por allí pero que nos ha salido tímido ¿sabes? Y no le va a salir en la cámara así que respetaremos ¿vale? Bueno pues eso pues por aquí por los montes de Zuera nos hemos venido y oye a disfrutar de una tarde ¡Qué guay como la de tomate! ¡Olé! ¡Qué guapo ha quedado! Pues estas técnicas molan macho. No son peligrosas y sobre todo que se necesita desconectar un poco del trabajo macho. Yo aquí me lo paso delante. Te vienes ahí un par de origas y vuelves nuevo. ¡Estoy me va gustar! esto hoy, me va a gustar, hay que ir súper concentrado macho, con las ramas, los árboles, en los surcos, pero qué gusto. ¡Woo! Cuidado, piedra suelta. ¡Woo! Está un poco rota y eso, pero bueno, se puede bajar. Vale, o sea que cuando llegas aquí ya, cualquier tipo de senda te lleva a... Sí, sí. Al final todo confluye en el mismo sitio y no te pierdes, vamos. Para el subir alto, por este lado hay dos sitios. Uno, el que subimos y otro que está pegado, digamos, a la carretera. Todos los caminos van a uno transversal y este transversal va... Vale, vale, vale. Ahora pues venga, vamos a por la rota tú. Hay que empezar a saltarse. Vale. 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 Y ya está pegando el aire por fuera un mogollos macho y aquí entre pinos, cero. Tenemos zonas muy guapas aquí ¿O qué chicanes? Árbol Cuidado Y coges destreza también Bueno, un sitio de entrenamiento localizado ya Hostia, qué bueno Venga ahí Toma, toma Cuidado ahí que pega el pedal ¿Qué? ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Arbol! ¡Arbol! ¡Bien! 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 ¡Disfrutando! ¡Va bien la cosa! ¡Va bien! ¡Va! 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 ¿Qué dice Jorge? ¡Jorge Curado! ¡Va! 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 ¡No llevas guantes! Primera Primera norma del ciclista de mountain bike guantes macho largos tanto invierno como para verano ¡Hija! ¡Hija! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Qué bien me lo estoy pasando macho! Se me ha olvidado hasta que trabajamos esta noche ¡Uh! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Cuidado la rampa de antes Pedrolo Subida 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 chica Llegamos ¡Oh yeah! ¡Muy divertida! ¡Sí señor! ¡Que vayas! Es que hay cientos de sendas por aquí ¡Joder! Los montes de azuera son muy grandes ¡Eh! ¡Que no me digáis que no es guapo todo esto! ¡Eh! ¡Chavalas! ¡Chavales! ¡Jaja! ¡Joder! Aquí que hemos abierto aquí se nota ya el aire ¡eh! Ya más bien es frío tú el condenado ¡Dale dale 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 gas! ¡Ja! ¡Dale dale dale gas! ¡Ja! ¡Dale dale dale gas! ¡Ja! ¡Esto es la felicidad absoluta macho! ¡Ja! 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 y que bien más las barzo como sujeta esto es el octite de las cubiertas y mañana a poner la tija telescópica y luego acostumbrarnos a ir a cabo porque imagino que eso llevará un periodo de adaptación que me parece a mí que eso la gente no lo cuenta bribones que guay tío ostia como joder no llegar los deberes hechos y luego lo hago cuando si quieres vale si ostia pinga para arriba pinga la jodida macho venga 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 ah 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 venga ya suaviza ah 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 qué bueno qué Venga, va, 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 va Hola, qué guapa la cruzada mágica esa Pedrerol Pedrerol ha sido eso Oye, una tarde guapa, Fernando Una tarde muy guapa, sí señor Sí, yo sí Estamos en casa Oye, una tarde muy chula, ¿eh? Lo que pasa que al final Entre que tenemos que ir a trabajar Y que se hace ya de noche muy pronto Pues eso Había que trabajar, dormir Y pues un cántico y muy divertido, ¿eh? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y pues eso Suscríbete al canal Dale al like y demás Y lo dejes de quedar real, ¿eh? Que se podrás Chao, chao